Muy bien, arrancamos con este ejercicio. Como siempre, mi gente, como siempre, te invito siempre, siempre, siempre a que lo resuelvas por ti mismo primero. Pausa el video, lo analizas, lo interpretas y luego comparamos si es el mismo camino o si fue un camino distinto, si el resultado que llegaste fue el correcto y de esa forma aprendemos mucho más. ¿Ok? Pausalo. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, nos están preguntando la edad promedio de los niños del grupo. Una edad promedio de los niños. Entonces tú dices lo coloquial que uno puede pensar. Si me piden la edad promedio de unos niños, pues dame las edades de los niños, las sumamos, dividimos entre la cantidad y ya de una tenemos la edad promedio. Pero si tú lees bien el enunciado, en ningún lado te dice cuál es la edad de cada uno de ellos. Entonces te quedas así como que, ¿qué? Ajá. En una clase de pintura sabemos que hay 10 niños y su edad promedio es de 9 años. Ajá. ¿Y los 10 niños qué edad tienen? No sé. Su edad promedio es de 9 años. ¿Y tú? Promedio. Atención aquí. Promedio de pintura de los niños que están en pintura son 9 años y aquí sabemos que hay, atención, sabemos que hay 10 niños. ¿Ok? Eso es lo que pasa con pintura. Vamos con los de dibujo. En la de dibujo sabemos también el promedio. Dice que el promedio para las de dibujo, ¿de acuerdo? El promedio es de 12 años, hay mayor cantidad de edad allí en esa cantidad de niños. ¿Sabemos cuántos niños hay? Sí, hay 5 niños. ¿Sabemos la edad de cada uno? No, no sabemos la edad de cada uno. Ok. ¿Ahora qué pasa? Se juntan las dos clases de una sola. Tenemos ahora 15 niños. Se juntan las dos clases de una sola. Y la edad promedio de todos ellos, ¿cuál sería? Conclusión, tú necesitas, tú necesitas sacar el promedio de los 15 niños. Por lo tanto, tienes que sumar las 15 edades de ellos, que no sabemos cuál es por ahora, y dividirlo entre 15 para ver cuál de esas cuatro alternativas cumple. ¿Me sigues la idea? Ajá, pero ¿y cómo sacamos nosotros de eso? No, espérate, vente para acá. Se supone que, atención aquí que aquí está la clave. Va a poner pintura y dibujo P y D, ¿ok? Si tú quisieras sacar el promedio de los de pintura, atención a esto, tú sumarías, como son 10 niños en total, atención, son 10 niños en total, tú sumas todas las edades de los 10 niños y el promedio debe darte 9. Quiere decir, mira esto, si el promedio debe darte 9, va a poner el 9 de este lado mejor, como el promedio de edad es 9, la suma de las edades aquí arriba, cuando tú lo divides entre 10, debe dar 9. Conclusión, si tú sumas las edades de los niños de pintura, voy a poner una anotación aquí, una sumatoria, si tú sumas las edades de los niños de pintura, debe dar 90. ¿Qué edad tiene cada uno? Ni idea, pero debe dar 90. ¿Por qué 90? Porque 90 entre 10 es 9. Y si no, pasas este 10 a multiplicar para acá y 9 por 10 es 90. Es decir, que la suma de las edades de los niños de pintura debe dar 90. A esa cantidad la vamos a llamar, vamos a llamar a esa cantidad X, ¿te parece? Esa es la cantidad X. La suma de las edades de los niños de pintura es X, ¿ok? Quiere decir que X, cuando tú la despejas de aquí, queda que debe ser 90. En el fondo, tú puedes concluir de una vez que X es 90 por lo siguiente. 10 por 9, tiene que dar 90, ¿ok? Pero quería demostrar. Entonces, mira que 5 por 12, cuando da 60, la suma de los niños que estudian dibujo debe ser 60. ¿Por qué? Porque si tú tienes aquí, voy a volver otra vez en rojo. Si tú tienes aquí la suma de los niños que estudian dibujo y lo divides entre 5, debe dar el promedio que es 12. ¿Qué número pones aquí que al dividirlo entre 5 de 12? 60. Y si no, vamos a llamar a ese valor Y. Cuando pasas el 5 a multiplicar, 12 por 5 nos da Y, que es la suma de las edades de los niños que estudian dibujo. Y 12 por 5 es 60. Conclusión, Y es 60. ¿Ok? ¿Para qué estamos haciendo esto, muchachos? Porque si tú sabes la suma de las edades de los estudiantes que están en pintura y la suma de las edades de los estudiantes que están en dibujo, si tú sumas esas dos cantidades, sabes cuánto es la suma de las edades de los 15 niños en total. Porque si tú aquí tienes X y a ese valor de X le sumas el valor de Y. Si tú sumas X más Y aquí, 90 más 60 te está dando la suma de las edades de los 15 pelados. ¿Me explico? Entonces aquí el promedio total, que es el que estamos buscando, tú dirías X más Y, que es 90 más 60, 90 más 60, cuando lo divides entre 15, 90 más 60 es 150. Y 150 entre 15, ¿adivina quién sería? 10. Un bello y hermoso 10. ¿Qué significa esto? Que el promedio de las edades de todos los niños, si unimos los grupos de pintura y dibujo, no es 9 ni 12, sino que ahora es 10. Conclusión, la respuesta correcta sería la opción B. ¿Queda claro? Pilas con esto. Que al final tú el numerador, tú solamente de un promedio, tú puedes sacar cuánto es la suma de las edades sin necesidad de saber cuál es la edad de cada uno. Eso sí es importante. No sabemos en ningún momento qué edad tiene cada uno. Lo que sí sabemos es que el promedio de los 15 carajitos, de los 15 niños, de los 15 pelados, sería 10. ¿Queda claro? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.